Consejo Municipal aprobó cambio de uso de suelo en yacimientos petrolíferos bolivianos. Sindicato de Pescadores dona parte de su faena para personas en situación de calle. Se constituye Comité Operativo de Emergencia ante Evento Climático en Parinacota. ONG, Maimuru y Consejal Maya inauguran punto abrigo en Municipalidad de Rica. ONG, Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estará con nosotros la directora de la Escuela de Hotelería, Turismo y Gastronomía de Inacap, sede Arica, Claudia Valdivia, con quien conversaremos respecto a la segunda versión del Carnaval de Sabores, que se realizará este fin de semana en la ciudad, y sobre cómo se puede potenciar el turismo en la región en base a la gastronomía e ingredientes culinarios propios de nuestra zona. Consejo Municipal aprobó cambio de uso de suelo en yacimientos petrolíferos bolivianos. En una decisión catalogada como histórica, el Consejo Municipal de Arica aprobó por unanimidad modificar el uso de suelos de los yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos ubicados en la intersección de avenidas Diego Portales con Alejandro Azolas. La medida permitirá que este lugar pase a ser una zona mixta de corredor, adaptando las mismas condiciones de uso de suelo que su entorno inmediato, que está compuesto de residencias, espacios públicos y áreas verdes, entre otros. Cabe recordar que el terreno, cuyo comodato data de 1955, es parte del Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia, cubre una superficie de 3,5 hectáreas y se encuentra en desuso hace más de 60 años. Bueno, lo primero es destacar que hoy día como Consejo Municipal hicimos una acción histórica, primero una acción de descentralización, una acción de autonomía como municipio, como Consejo Municipal, en esta revisión de las impugnaciones al plan regulador de la construcción y tras el proceso de participación ciudadana llegan estas observaciones de primer inicio de recuperación de estas 4 hectáreas del yacimiento petrolífero fiscal boliviano que está ubicado ahí en Diego Portales con Azolas, un sector que lamentablemente ha estado por años, por más de 60 años en desuso, que hoy día es un punto negro, es un lunar, en medio del centro de la ciudad y que sin duda hay que recuperarlo para el bien de Arica, nosotros. Por su parte, las concejalas y concejales concordaron en asumir las consecuencias por el bienestar de Arica y agregaron que hay que sacar esta barrera energética para que se convierta en un nuevo espacio para la comunidad. El Sindicato de Pescadores Artesanales de Arica realizó una donación de 300 unidades de pescado para colaborar con la preparación de alimentos para personas en situación de calle como parte del Plan Invierno 2019 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para acompañar a quienes viven en estas condiciones. Agradecer al Sindicato de Pescadores Artesanales de este gran aporte que están realizando para las personas que están en situación de calle. Agradecer también a nuestro Ceremi de Economía, Cristian Salle, que a través de la gestión de la conversación con él logramos estos resultados. Y acá se ve justamente lo que es el compromiso país, donde los servicios públicos, los privados, nos preocupamos entre todos para ayudar a las personas que no la están pasando bien. Y en este caso a las personas que están en situación de calle con un pescado rico en proteína, ¿no es cierto?, que les va a permitir también una ración sana. Así que estamos muy contentos. Agradecer, reiterar al Sindicato de Pescadores Artesanales este gran aporte que nos están haciendo. Y nosotros vamos a seguir poniendo a Chile en marcha y a las personas que están en situación de calle saben que no van a estar solas porque así lo ha dicho y no ha mandatado nuestro presidente Sebastián Piñera y nuestro ministro Alfredo Sebastián Sichel. El aporte, que se concretó tras una gestión de los Ceremi de Economía y Desarrollo Social, Cristian Salles y Roberto Erpel, y el presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Arica, Manuel de Brizuela, fue entregado al móvil de la agencia ADRA, que se encuentra hace un mes en la ciudad, para entregar de forma gratuita almuerzos y servicios de lavandería del lunes a domingo. Se constituye Comité Operativo de Emergencia Ante Evento Climático en Parinacota. Destacando la reacción inmediata de los servicios e instituciones que integran el Comité Operativo de Emergencia COE de la provincia de Parinacota, el director regional de la ONEMI, Fran Schmauck, confirmó alerta temprana preventiva para la región de Arica y Parinacota con las comunas de Putre, General Nagos, Camarones y Arica. Así lo señaló luego de constituirse el primer Comité Operativo de Emergencia COE, donde se evaluaron las acciones realizadas y las futuras medidas para reestablecer las rutas de la provincia, producto del evento climático con la caída de agua-nieve durante la noche. La verdad es que han reaccionado muy bien, tanto el ejército, mandatados también los gobernadores, nuestras alcaldesas, carabineros, Vialidad, rescatando rápidamente las 120 personas que estaban ahí atrapadas. La verdad es que eso fue lo principal, lo primero que se tuvo que hacer. Luego también interrumpir de manera preventiva el tránsito por la ruta 11 CH. Una vez que esta ruta esté despejada por maquinaria y habilidad, se puede dar el tránsito seguro de todos los vehículos que van o vienen desde Arica o hacia Bolivia. En este momento se encuentra con una interrupción preventiva, esperando en el día de mañana que la logística de Vialidad y el municipio de Putre puedan despejar las vías y así poder tener un buen tránsito y seguro de todos los vehículos. Recomendación a la gente que quiera venir a Putre. La verdad es que se puede llegar sin problema con una ruta despejada, con un vehículo 4x4 ciertamente. En la ruta de Belén es exactamente lo mismo, como dijo el gobernador, hay que tener precaución con la ruta, siempre avisar y comunicarse con carabineros. Hemos tenido acá en la ruta 23 un vehículo que no autorizado, ingresó esa ruta y dejó atrapado con dos menores. Por tanto, llamado a la precaución, a la obediencia, esto lo estamos haciendo solamente por la seguridad de cada una de las personas de nuestra provincia. Por tanto, hay que tomar la información oficial y así poder tener salvaguarda la vida de las personas de nuestra provincia de Veranacota. Bien, ¿cómo se está actuando con el despeje de la ruta? Están por dos vías, una por la ruta 11H y la 23, con maquinaria de Belía, que mañana a las 7 am, junto con la maquinaria del municipio de Putre, van a comenzar a despejar. Esperemos que el clima así nos ha proyectado una cierta metodología vaya en descenso, por tanto, este evento debía seguir en retirada. Esto se va a confirmar con el informe de las 5 de la tarde, así que esperamos que vaya así, en retirada, y mañana las maquinarias puedan tener despejada la ruta 6H para que puedan transitar de manera segura. Asimismo, recomendó a los conductores transitar en vehículos con uso de cadenas y tracción 4x4, tomar precauciones producto de posibles problemas en las vías y acumulación de nieve. También hace un llamado a no exponerse innecesariamente a situaciones de riesgo y seguir las recomendaciones de las autoridades. Por su parte, el gobernador de Veranacota, Marcelo Zara, hace un especial llamado a las personas que asisten a la festividad de San Santiago de Belén a transitar con precaución por la ruta A31 e informar a carabineros su paso hacia el poblado para una mayor seguridad vial. Bueno, nos encontramos en la brigada Machuto, en Guamachuco, después de un colegio que se ha realizado con todos los personeros y servicios, acompañados carabineros, el ejército, la municipalidad también, en el cual les tomamos acciones producto de una negación oportuna que se hizo durante la noche. De esta se cortó la carretera 11CH, el camino que va hacia Belén y nos encontramos en una actividad en la 23 rescatando a unas personas que pasaron de largo. Se subsanó a través de la municipalidad a lo que se refería a la carretera que va el camino a Belén. La 11CH ya se retiraron los buses con las personas con apoyo de caminos del ejército, los cuales fueron trasladados a la municipalidad y se les entregó una colación caliente y en estos minutos se están tomando sus vías para poder regresar a la ciudad de Arica. En términos generales, se encuentra controlado, la 11CH no está habilitada en este minuto para la subida de camiones, solo hasta la ciudad de Putre vehículos menores se recomienda 4x4 y tomar todas las previsiones del caso como cadenas y otros. Si usted se dirige a las fiestas de Belén, tome las acciones y contacte con carabineros antes porque en este minuto todavía no se ha dado el visto bueno para que puedan acceder. En tanto, la alcaldesa de Putre, Marisela Gutiérrez, informó que se encuentran suspendidas las clases hasta el viernes 26 en el sector de Cordillera de la comuna de Putre, mientras que en Precordillera las actividades escolares se desarrollarán con normalidad. Hoy en Notivision estará con nosotros la directora de la Escuela de Hotelería, Turismo y Gastronomía de Inacap, sede Arica, Claudia Valdivia, con quien conversaremos respecto a la segunda versión del Carnaval de Sabores que se realizará este fin de semana en la ciudad y sobre cómo se puede potenciar el turismo en la región en base a la gastronomía e ingredientes culinarios propios de nuestra zona. Ya regresamos. ¡Gracias!